Pero escuchen, porque ya está escrito, lo escribió el nano Serrat. Un hombre solo está vivo, realmente vivo, cuando es capaz de ofrecer lo que tiene y de mejorar lo que es. No importa tanto ganar o perder el desafío como plantearle cara. Es todo un desafío el que afronta César y Cela poniéndole música a voces de Antonio Porquia. El valiente desafío de hacer hablar a las piedras con toda la carga de cordura y de verdad que esconde las cosas eternas. El desafío de ponerle alas a unas voces envueltas para regalo. Música Yo era mi camino, vengo de morirme, no de haber nacido, de haber nacido me voy. Esto está mal, pero estuvo bien, y ahora no comprendo cómo pudo estar bien. Y ahora no comprendo cómo puede estar mal, y ahora no comprendo. El árbol está solo, la nube está sola, todo está solo, cuando yo estoy solo. Por lo que doy la vida, a veces no daría nada, pero siempre doy, pero siempre doy la vida. El árbol está solo, la nube está sola, pero siempre doy la vida. El árbol está solo, la nube está sola, pero siempre doy la vida. El árbol está solo, la nube está sola, pero siempre doy la vida. El árbol está solo, la nube está sola, pero siempre doy la vida. Y ahora no comprendo. Y ahora no comprendo. Y ahora no comprendo. Y ahora no comprendo. El árbol está solo, la nube está sola, la nube está sola. Y ahora no comprendo. de porca y yo interrumpí la mitad por favor, los aforismos están unificados aquí no hay problema Juan porque sabes por qué te perdonamos porque un amigo, una flor, una estrella un amigo, una flor una estrella, no son nada si no pones en ellos, un amigo, una flor una estrella una amiga, una flor una estrella, no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor una estrella una amiga, una flor una estrella, no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor una estrella nadie entiende que lo has dado todo debe estar más debes dar más eres cuanto te necesitan no cuanto eres debes dar más debes dar más una amiga, una flor una estrella, no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor un amigo, una estrella, no son nada un amigo, una flor una estrella, no son nada que te necesitan un amigo, una flor una estrella, no son nada que te necesitan Un amigo, una flor, una estrella, no son nada, si no tomes en ellos, un amigo, una flor, una estrella, no son nada, si no tomes en ellos, un amigo, una flor, una estrella, no son nada, si no tomes en ellos, un amigo, una flor, una estrella. Mirá que andas por un camino equivocado, si andas por tu camino, hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos, un amigo, una flor, una estrella, no son nada, si no tomes en ellos, un amigo, una flor, una estrella. Un amigo, una flor, una estrella, no son nada, si no tomes en ellos, un amigo, una flor, una estrella, una estrella, una estrella. Y no tomes en ellos, un amigo, una estrella, no son nada, si no tomes en ellos, un amigo, una estrella, no son nada. A Lora si. ¡Plata, T. Sí, 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 sí. Ha compuesto canciones hermosísimas. Ha tenido socios impresionantes. Nombremos algunos, ¿no? Bueno, las canciones más conocidas con Armando Teja Gómez Musicalicé a Nicolás Guillén, a Pablo Neruda, a Julio Cortázar, Manuel J. Castilla Ahora, ¿por qué? ¿A por qué? José Pedroni, a muchos Y esas canciones que trascendieron, hay algunas como esta que va a cantar ahora César Que seguramente ya son clásicos en el repertorio de la alegría y el dolor de los argentinos Dicen que yo de solo estar fui apagándome Como la luz lenta y azul de un atardecer Piensan que estoy secando el sol de la soledad Que por estar en mi raíz ya no crezco más Es que yo soy ese que soy, el mismo no más Hombre que va buscándose en la eternidad Si es por saber de dónde soy, soy de animanar Sepan los que no han sabido Que no estoy de solo estar 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 Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, yo no sé de Dios ¿De qué me estás? De sol estar viendo el sol crecer Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar como el maíz simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar Si es por saber de dónde soy, soy de a mí mandar Soy de a mí mandar Soy de a mí mandar César Isela Fernando Isela y Daniel Omer Tema dedicado a Graciela que nos está viendo en casa ¿Está bien? ¿Nos está viendo a Graciela o no? Bueno, pues se lo puedo dedicar a ella Graciela, Graciela Sí, Graciela Casi un cuarto de siglo conmigo Mi mujer, amor Bueno, se lo puedo dedicar a ella Y a María Luciana también, que vino después de Graciela Y que está viendo también Gracias a todos por haber participado Despidiendo y presentando a César Isela Y a todos nosotros, Chani incluida Cantando Canción con Todos Vamos Bueno, con todos nosotros El libro lo tocan de César Isela Cantando Canción con Todos Hasta siempre Un beso para todos Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Toda la piel y América en mi piel Y anda en mi sangre un río Que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia está en soledad Un verde Brasil Besa mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur Hacia la entraña América y total A raíz de un grito destinado a crecer Y estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Todas las voces, toda la sangre puede ser canción En el mío ¡Escoe Jezezu! Conmigo canta, de mano americana, libera tu esperanza, todo un grito en la voz de tu vida. Todas las voces, todas las manos, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canciones del viento. Canta conmigo, canta, de mano americano, libera tu esperanza, todo un grito en la voz, en la voz. Gracias. Gracias. Gracias.